Durante su visita a la ciudad de Medellín, el presidente de Colombia Iván Duque Márquez destacó los avances en temas de criminalidad en la ciudad y reafirmó su compromiso con la seguridad. Eso fue lo que dijo el mandatario al término del Consejo de Seguridad. Lo primero es que hay que destacar la labor heroica que ha venido adelantando el señor alcalde de tiempo atrás para hacer visibles las estructuras del crimen organizado en la ciudad de Medellín. Como lo dije desde el 7 de agosto, vamos a apoyar a los alcaldes en la recuperación de todos los territorios de la ciudadanía. No queremos más oficinas, no queremos más combos, no queremos más maleantes, no queremos más cabecillas dominando lugares de la ciudadanía. Hoy empezamos en Barrio Antioquia, en la Comuna 15, prácticamente desarticulando una olla peligrosísima del microtráfico. Se han decomisado miles de dosis y al mismo tiempo se va a proceder con la destrucción de ellas, al igual que la extinción de dominio. En el Consejo de Seguridad de hoy nos hemos propuesto metas y queremos lograr en el primer año de nuestro gobierno en la ciudad de Medellín el más bajo índice de homicidios de la ciudad. Y lo tenemos que hacer con una red de participación cívica que está creciendo con muchísimo dinamismo. Están participando tenderos, taxistas, personas que reportan a las autoridades. Y quiero felicitar al gobierno de la ciudad de Medellín por haber lanzado una aplicación que se llama Tepillé, que facilita a los ciudadanos con sus celulares grabar acciones del crimen y denunciar en tiempo real ante las autoridades para tener una rápida reacción efectiva que conduzca a la judicialización. Informo para quienique.com, Javier Sánchez. ¡Gracias!